Nena Nena Mi sonrisa y mi pena Mi primer gran amor No estoy seguro si te he dicho mi amor Que formas parte de este hombre que soy Te llevo en mí a donde quiera que voy Nena Yo te quiero mi nena Yo te adoro Nena Pedacito de amor Un bolsito de sol Nena Nena Yo te llamo mi nena Porque tú eres mi nena Un recado de Dios Nena Mi granito de arena Mi montaña de arena Mi nena Pintame un corazón Hoy por las dudas te declaro mi amor A veces callo lo que debo gritar Para que llegue hasta tu alma mi voz Nena Yo te quiero mi nena Yo te adoro Jimena Pedacito de amor Pintacito de Florida LILA LILA LILA